J.D.J.D.J.D.B. J.D.J.D.B. J.D.J.D.J.D.B. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Ponte, alerta, puño, 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 puño. Ponte, alerta, ponte, alerta. En la J.D.J.D. se te abren la puerta. Ponte, alerta, ponte, alerta, ponte, alerta. Que quitan los peloteros con las cinco herramientas. Casi, 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 casi. Que lo vamos a finir.